Queridos aficionados y aficionados del deporte ¿Cómo están? ¿Cómo me lo están pasando? Gracias por estar acá, estoy aquí en mi casa un ratito haciendo tiempo Porque hoy tenemos un día llenísimo de transmisiones deportivas Esta será una semana donde me van a acompañar en la semana previa al cumpleaños mío También Navidad, espero que todos ustedes estén cuidando Disculpen que esta semana he estado un tanto desaparecida del canal Me he preocupado un poco más por trabajar en cosas de la radio También buscando una motivación propia Ya saben que algunas cosas, no todo es color de rosas Y cuando uno no se siente bien en ciertas cosas Pues hay que cambiar, hay que ver otros horizontes Pero ya estamos de vuelta Gracias a todos ustedes por estar muy muy pendientes Ya saben que pueden suscribirse acá abajo Darle like Ya saben que en Instagram estoy subiendo algunas fotos navideñas Me estaría súper chévere si se pasan por allá Y bueno, vamos a comenzar con este video Que va a ser una semana con MySports Pero cada día tendremos un video diario Y hoy empezamos porque ya en pocos minutos voy a estar en la transmisión de Nacional vs Orense Y también en Liga Deportiva Universitaria vs Técnico ¿Quién será el campeón de este año? ¿Quién irá a la final? ¿Será Imelex? ¿Será Barcelona? ¿Liga gana? Así que todo esto lo vamos a ver en esta semana conmigo Bienvenidos a MySports ¿Cómo están? Bueno chicos, ahora les voy a enseñar Yo estos días, estos fines de semana Opto mucho por verme más natural Así es como luzco sin todas las cosas que me ponen en el canal Y voy a empezar ya a conectar Mientras comienzo a conectar mis cables Y mis cables les voy a ir enseñando Y bueno, vamos conversando y chismeándoles de las cosas que me he perdido durante estos días Y bueno, también vamos a tener resúmenes del fútbol Después de que pase todo esto Será que el día de hoy Nacional desciende Ojalá no por todos los hinchas de Nacional Que están muy pendientes Entonces voy a irles mostrando Yo siempre tengo, como les he dicho, mi mesita ¿Quién lo pueden ver? Es mi mesita donde yo conecto todas mis cosas Y ahora tengo un bolso súper grande Donde, bueno, aquí tengo todos mis cables y todas mis cosas Que yo conecto Entonces, la famosa Mixer Aquí tengo mis entradas de teléfonos y demás Que lo voy a poner por acá Yo tengo unas graditas Entonces aquí las voy a poner Y después tengo aquí todos mis micrófonos Que siempre los desinfecto Porque ahora los estoy llevando a muchos lados Entonces tengo una extensión Ahora les voy a enseñar acá Y he aprendido ya hasta doblar los cables, amigos Tengo acá mi extensión Aquí tengo mi micrófono especial El olor Y todos los otros cables que tengo que conectar Junto a mi laptop Y obviamente lo que no me puede faltar Es mi cuadernito de notas Donde están todas las Aquí los vean para que vean que se anoto cosas Donde están justamente todas las Tablas de posiciones y demás Que ya voy a anotar Y mi caquichera De más Una aguita Si me gusta Y obviamente también Algo súper importante Que yo uso Que a veces no se nota Son mis lentes Así Estoy perfecta Así que les voy a enseñar Cómo quedan mis conexiones Y empezamos con este video Y bueno Ojalá que todo este día de fútbol Porque voy a empezar a trabajar A las 3 de la tarde Hasta como las 9 de la noche Tengo dos partidos Como les dije Sacaba el 1 Inmediatamente hacemos otras conexiones En la radio también Porque nos pueden escuchar Tanto en Facebook Como en YouTube Hemos hecho algo súper grande En la red También en RTU Deportes Que tengo toda la información Entonces Yo me voy a conectar Y les voy a mostrar Cómo son las conexiones Porque ahora que trabajamos Cada uno en casa No hay esa interacción Con mis compañeros Pero Se han hecho cosas muy muy chéveres Ya estamos listos Para la transmisión Ahora pueden ver a Chaca Ahí están nuestros compañeros Y como ya les estaba enseñando Y dieron en cámara rápida Aquí ya tengo toda mi información Y todas mis cosas listas Ahí está la famosa Mixtel Que les había dicho Todo el cablerío Que tengo que hacer en mi casa No saben cómo Y esto es algo que yo Me está salvando la vida Ya saben que Algunas computadoras No tienen esta salida de internet directa O sea yo no sabía Pero en esta época de cuarentena Aprendí de este cable USB Es un cable USB a LAN Y ahí conecto directamente Con el router Tengo un cable enorme Que lo llevo a cargar Por todo lado Y que está justamente el router Ya estamos listos Ya voy a anotar las alineaciones Así que chicos Gracias a todos los que están Siempre pendientes De nosotros Aquí voy a ver si me enseño yo Como esto es un vlog Se puede Aquí estoy yo súper bien Y como ya saben Creo que si estoy bien enfocada Me parece que sí Entonces ya voy a anotar Ah Mi radio Esto no te puede faltar Porque es el retorno Para poder trabajar ahora Es mi famoso Walkman Que siempre lo llevo Y capaz esta sea la última vez Que en este 2020 Hago una transmisión Deportiva como tal El día lunes Que se viene Que ustedes seguramente También van a ver Ese videoblog Será la Superliga Femenina Yo comencé ya a comentar Pero no podré estar Por mis otros trabajos Con el canal Entonces por esa razón Tuve que dar un paso Al costado Pero bueno Hoy estaré como voz comercial Y ahora les voy a hacer Unas tomitas Para que vean Cómo empieza el trabajo Y obviamente resumen De lo más importante De estos partidos Así que Gracias siempre por estar acá Iniciamos con esta semana Junto a MySports Videos diarios No olviden comentar Suscribirse Y siempre darle like Nos vemos Comenzamos con las noticias Aficionados de MySports Tristes para todos los hinchas De los puros criollos Después de 41 años El equipo perdió la categoría El Nacional tenía que ganar Y esperar otros resultados Para seguir en la Serie A Pero cayó 1 a 0 Ante Orense Y jugará en 2021 En la Serie B Este es uno de los equipos Más importantes Del fútbol ecuatoriano Que el día de ayer Tuvo que descender El Nacional 13 veces campeón Descendió a la Serie B Después de una temporada Desastrosa En lo futbolístico Y en lo administrativo El cuadro de los puros criollos Firmó una de las peores Campañas de su historia Aquí les voy a dar unos datos Es el equipo con menos goles A favor en el año 26 Es el equipo con el peor gol Diferencia Menos 23 Es también el peor visitante De su historia Un partido ganado De 15 jugados Es el peor local del año Ha conseguido 19 puntos De 45 posibles Y es el equipo con más goles En contra del local 28 Y el peor gol Diferencia Menos 8 Ha utilizado 5 entrenadores En este año Récord histórico del club Eduardo Lara Jorge Montesinos Javier Rodríguez Edison Méndez Y José Villafuerte Finalmente es el equipo Con menos triunfos del año Junto con Orense Ambos suman 6 victorias En 30 partidos jugados Después de varias temporadas En la que el Nacional Ha tenido muy malas campañas En este 2021 Que se viene Finalmente va a jugar En la Serie B El cuadro militar Ha sido muy mal administrado En la última década Y es la consecuencia De su descenso En esta ocasión Quiero leerlos abajo En los comentarios Queridos aficionados De MySports Y que me digan ¿Qué les pareció Estos datos Que les acabo de mostrar? Obviamente Todo esto Que está pasando Con el Nacional Es parte de algo Que se iba consumiendo Desde hace más De una década Algo que comenzábamos A ver Que iba pasando Y que el Nacional Pues al final Tiene este resultado De descender Y jugar el próximo año En la Serie B ¿Será que vuelve pronto? Quiero leerlos abajo En los comentarios Y continuamos Con nuestro video Y así es Queridos aficionados De MySports Como continuamos Con nuestro trabajo Recargamos energías Porque después Tuvimos que trabajar En el partido Entre Liga Y Técnico Universitario Técnico le venció A Liga Dos goles a uno A pesar de aquello Liga pudo mantener Su localía Para la final de vuelta Y la noticia Más importante Que teníamos también En el día Fue que Barcelona Ganó la segunda etapa Y jugó a la final Ante los Alvos El equipo guayaquileño Empató ante la Universidad Católica En la última fecha De la Liga Pro Y así aseguró El primer lugar De la segunda etapa Y su pase A la final del campeonato El ídolo del astillero Sumó 29 puntos Y se llevó A la segunda etapa De la Liga Pro Esto le dio El cupo Al equipo De Fabián Bustos Que tendrá que verse Otra vez Frente a Pablo Repeto ¿Será que Bustos Otra vez gana? Pablo Repeto Ya puede dar su revancha A pesar de que el año pasado Perdió frente a Delfín Veamos qué sucede Ahora les voy a comentar Algunos datos importantes De Barcelona Que fue el mejor equipo Después de que se retomó El campeonato Tras la pandemia Por el COVID-19 El cuadro amarillo Fue el que mostró Mejor rendimiento Y termina la segunda etapa Con los siguientes resultados Equipo con menos goles En contra de la segunda fase Siete Único equipo invicto En condición de local En todo el año Mejor local De la Liga Pro 82.2% De rendimiento 11 partidos ganados Y 4 empatados Equipo con menos goles En contra de local En todo el año Y Damián Díaz Su mejor jugador Anotó 10 goles Y 8 asistencias En 23 partidos jugados Así que Esos son los datos Que les tengo que dar De Barcelona Liga que también Viene a pesar Que tiene algunos lesionados Algunos jugadores descartados Y espera recuperar Algunos de sus titulares Para este partido Liga de Quito Y Barcelona Se van a enfrentar En partido de ida y vuelta El miércoles 23 Y el martes 29 de diciembre Según anunció La Liga Pro Si va a existir VAR que hay los aficionados De MySports Y está confirmado El día de ayer Ya se lo confirmó Oficialmente Así que tendremos VAR Tanto en la final de ida Como en la final de vuelta Los leo ya en los comentarios Sus apuestas Ganará Liga Ganará Barcelona ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Qué va a pasar el próximo martes? Así que todo eso También va a tener en detalles En nuestro canal De YouTube La final de ida Será en el Estadio Monumental Banco Pichinche La revancha En el Rodrigo Paz Delgado en Quito Donde se va a conocer El 29 de diciembre Al campeón Del torneo nacional 2020 Gracias aficionados Por estar acá Y ya empezamos Con la despedida De este video Bueno amigos de MySports Justamente ahorita Estoy terminando de editar Este video que van a ver El día de hoy Gracias por acompañarme Por siempre ser Esos amigos fieles El día de ayer No grabamos la despedida Porque terminamos Completamente fundidos Y llenos de información Y ahora pues he podido Recoger lo más importante Para ustedes Se viene la final De la Liga Pro 2020 Este día miércoles Tendremos un video A manera de previa Así que quiero que estén pendientes Y de igual manera Como les dije Tendremos videos Más frecuentes Ya que esa semana Es muy especial Se viene Navidad Se viene fin de año Y acá en MySports Lo vamos a vivir juntos Suscríbanse Denle like No olviden seguirme Acá en mis redes sociales Como arroba Maike Montalvo Tanto en Instagram Tanto en Twitter Facebook Y también acá en YouTube Nos vemos en la próxima Y gracias por estar aquí Y ya saben que MySports Es una familia Que todos los días Está creciendo Y nos vemos En el próximo video